Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Anthony Joves. Quiero invitarles a compartir con nosotros el próximo sábado 29 de octubre en el estacionamiento de Radio Natividad. En la séptima noche de la luz. Ven a disfrutar una experiencia con Dios, con Cristo Redentor, con Cristo Salvador. Una experiencia a partir de las 6 de la tarde en el estacionamiento de Radio Natividad. Todos estamos llamados a ser luz del mundo. Así que asiste, te esperamos. Ven a compartir con nosotros en Radio Natividad.